Lo que dijo Troglio, la verdad que mientras él se tenga fe y si lo dijo fue por algo, yo creo que él tiene un optimismo superior a los periodistas y yo le tengo fe, o sea, yo sé que vamos a salir de esta, somos gimnasia y la vuelta a Musi todavía le está costando, por lo visto. Lo que pasa es que gimnasia está complicado, no tiene un 5, estamos jugando con el Lolo y el Gordo, que son muy ofensivos y necesitaríamos un 5 más defensivo como fue Fidito en su momento. Así que bueno, pero esperar que las cosas con el tiempo se acomoden y hacer la fuerza que sea desde la tribuna para que tratar de ganar y quedarnos en primera donde tenemos que estar. ¿Quién es el responsable en el momento de gimnasia? ¿Jugador, el cuerpo técnico, comisión directiva? No, gimnasia no se divide, gimnasia somos todo y la verdad que no hay ningún responsable, son situaciones, son momentos y el responsable son todo, los hinchas, los jugadores y de esta hay que salir todo.